¿Qué me pasa? Que como te vi en puntesal con esos cómicos ambulantes ¿Cómicos? Sí ¡Ah, claro! Sí, sí, los cómicos ambulantes Sí, sí Lo que pasa es que yo hago mucha labor social ¿Ya? Y justamente a ellos los estoy apoyando a montar una obrita de teatro con la que se pasean por todo el Perú ¿Y vas de gira con ellos? Sí, sí, a veces los acompaño ¿Sabes? Hay mucho talento en las calles Sí Actores, cantantes, bailarines Y nadie los apoya Lo que yo hago es darles una oportunidad Qué lindo ¿Te parece? Sí Que alguien cree en ti es importante ¿Qué me cuentas de ti? Creo que es tu teléfono ¿El mío? No